hola qué tal bro yo soy max y estamos en este nuevo vídeo ya esta vez de dragon city para los que creían que no estaba activo pues si lo estaba bro después no había subido porque estaba reuniendo moneditas de la isla bueno ya reuní bastanticas miren cinco mil monedas de la isla y por eso no había subido a dragon city pues no tenía mucho contenido para hacer pero igual he estado tratando de estar activo es más ya complete acá la nueva isla ya tenemos aquí más espacio bros para colocar nuevas hábitats como también les cuento he reunido monedas para ver si nos logramos llevar el legendario que estamos detrás del legendario que está en la isla en esta isla y bueno esperemos lograr llevárnoslo porque sería nuestro primer legendario y bueno complicado conseguirlo bros por otro lado me bajaron en la en acá me han bajado de arenas eso me fijé y bueno espero también poder hacer unas batallitas ahorita por acá porque nos tenemos que volver a involucrar a la arena de fuego sería lo ideal bueno por ahora vamos a avanzar entonces acá en la isla nevada a ver si nos llevamos el legendario abeto hay abeto se me ha olvidado tu nombre bueno el dragón abeto esperemos lograr llevárnoslo pues estábamos a seis pasos y habíamos conseguido una pieza entonces vamos a darle otro pasito por acá cinco pasos otro pasito por acá cuatro pasos oye que es esto orbes muy raras miren son como células pero bueno no quisiera gastarme igualmente debo pasar por ahí creo que debo pasar por acá vamos a ver recogemos estas células o estas orbes wow ya entiendo wow 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 bueno me dieron orbes de ahora sí del dragón tiamat vale vale era como un secreto no se sabía de cuál me iban a dar y bueno lo tenemos acá tres pasos una por acá o le damos esta que está como le damos este bros no démosle hacia allá ahí no sé aquí ya se pone bueno lo hice bien segundo a dos pasitos le damos este a uno solito y acá está bueno a 900 no está tan barato a 900 monedas y bueno no sé yo si ustedes ya lo lograron conseguir pero de verdad que está complicadito y queda poco tiempo y vamos a ver a ver cómo nos va tres mil monedas nos quedan diez pasos setecientas 10 pasos papos mil por acá no sé yo vamos a darle con calma uno ahí está si toca avanzar hacia allá pero no sé yo cuánto así que vamos con calma otro por acá ahí no está es hacia abajo pero bueno vámonos por este ladito a ver a ver reclamamos aquí comida por este lado vámonos por este lado está como más como más económico este camino ahí estamos ocho pasos otras 100 monedas por aquí a siete perfecto bueno pasamos por el lado de varias cartas pero no nos interesan a seis vale vale a cinco seguimos bajando a cuatro bueno es que lo tenemos vamos a llegar ahí está mírenlo acá está acá está la otra pieza oye max la búsqueda wow amigo cuánto quisiera poder lograr conseguirte venga que la tercera pieza oye esto está más complejo de lo que pensábamos y está a cuatro pasos la cuarta pieza papus a cuatro pasos a ver no no creo yo que sea así allá porque no bro es que no hay no se puede caminar más hacia allá creo que no se puede caminar más hacia allá así que si está a cuatro pasos está hacia acá hacia este lado vamos a ver ahí está tres yo sé que sí yo sé que sí va a estar por acá reclamamos esto igual no no creo quedar tan cerca increíble increíble miren está por acá guau estoy acá miren estos cuarta pieza y si no estoy mal la quinta pieza no la entregan en cómo decirlo eh la podríamos reclamar guau estoy tan cerca pero si conseguiré dos mil monedas no los euros reuní cinco mil en un día pero no sé 18 horas y logré reunir esas dos mil en más vamos a darle una batalla de la liga que creo que ahí nos dan monedas de esas de de la isla nevada vamos por este lado cambiamos perdón cambiamos equipo ahí tenemos a vegeta no 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 es que aquí tenemos el equipo poderoso vamos a darle por este lado ponemos ojalá no ganemos unas monedas por acá igualmente estar muy activo pero demasiado lograr sacarle el mayor provecho para ver si no lo no lo logramos llevar es un legendario papus será que si me lo logro llevar no lo sé oye en todas las islas tanto en la de max islandia como en esta de max city estoy así y en la cuenta grande estoy súper a cómo decirlo súper cerca de llevarme los premios entonces bueno tengo que estar activo hoy en todo vale no dormiré bros no dormiré por llevármelo vale que vegueta se lleva esta batalla vegueta es muy poderoso de verdad que tenía muy rato sin ver a vegueta en batalla pero es que es muy poderoso demasiado diría yo y bueno nos llevamos esta batalla a ver que nos dan moneditas y di que sí di que sí no nos dieron nada no nos dieron nada bros no pasa nada papus como les digo espero estar muy activo chicos y llevármelo sería ideal no sé cuánto valdrá el último paso pero si está 900 ese el último creo que lo que que no lo puede comprar por mil se sería ideal caminarlo porque sale más económico y pero pero si lo puedo lo compro bros para no arriesgarnos vale nos llevamos aquí a luz no nos la llevamos aún vegeta el poderoso y ya se acerca una nueva carrera heroica y creo que empieza mañana entonces pues bueno muy activo para llevarnos el nuevo heroico va a llegarle la compañía vegeta por fin o eso espero poderme llevar esta carrera porque es la única forma de tener heroico según entiendo llevándonos esas premios en las carreras de resto no sé yo de qué otra manera se podría conseguir un heroico y vale avanzamos en esta batalla también bueno pues más sencilla de lo que pensábamos no papus porque con vegeta a bordo hacemos por aquí otra oportunidad que tenemos vale vale como vamos acá los contrincantes bueno facilitos facilitos ojo fuerte cuidado 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 que no quiero estar de confiado ahí estamos nos llevamos ese hoy y nos bajó bastante vamos a ver este amiguito cómo nos va por aquí bueno 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 ese ataque de los más rápidos que he visto super lento ese ataque oye que le pasó porque está tan lento vale golpea goku vegeta en goku golpea vegeta no sé qué pasa que goku de hielo me tiene no me lo saco de la mente es que goku de hielo se la llevó todos los créditos maxilandia y vale tenemos vegeta por acá venga por acá golpe nuclear esto está más que hecho ahí se lo lleva porque se lo llevas que ocho mil si amigos 34 veces te puede llevar y bueno avanzamos un poco por acá y lo que les decía vamos a avanzar en las ligas de perdón en las arenas que estoy muy ansioso por volver a involucrarme en la arena de fuego que esa era donde teníamos que tratar de mantenernos así que vale cambiamos por acá ahí está a no yo no voy a cambiar yo no voy a cambiar ahí no 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 ahora sí nos vamos y bueno a ganarnos por aquí unas copitas a ver si subimos de no creo yo que logremos subir a hoy mismo de arena arena fuego otra vez pero si poder subir unas copas para ver si nos mantenemos bueno y no no sé yo porque es que me bajan tanto de copas bros debo poner algún ataque algún equipo de defensa o algo así porque wow es que me bajan copas me bajan muchas copas y vale por este lado nos llevamos a este amiguito al dragón elemental viene otro tipo de estos que son del karate vamos pero bueno tú puedes golpe decisivo no se lo lleva pero si le baja bueno 2100 se lo van a llevar es a él ahí está se va el dragón peruano viene jordi oye jordi jordi es un gran épico si poderoso épico y sólo lo podemos usar una vez porque dura mucho descansando eso sí tiene jordi que le gusta descansar mucho papus muchísimo sólo lo usamos en esta batalla y van a ver que ya ya queda cansadísimo toca esperar no sé cuánto tiempo como tres horas para que jordi descanse y creo que eso pasa con todos los épicos igual el otro épico que tenemos acá vale nos llevamos esta y bueno miren que jordi se va a cansar sí 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 esto ya a ver jordi cuánto necesitas wow pues no como lo vieron me hizo quedar mal me hizo quedar mal dijo así que creías que creías y toma ahí está esperamos al peruano y nos vamos otra vez bueno bueno mejor aún porque seguimos con un buen equipo a ver cuánto podemos avanzar en la en en estas arenas golpe decisivo por aquí amiguito te bajamos un poco bueno y el dragón peruano lleva como una especie de ventaja acá pero no se le está mostrando bros no se le está notando mucho esta vez vamos aquí jordi vale hipnosis no ahí tenemos no lo llevamos no lo llevamos perfecto vamos por el otro ojo fuerte ojo vamos ahora acá con nova de descarcha será que se lo llevan no bros vamos se van a llevar a jordi adiós jordi amigo creo que es cuando mueren ahora sí entiendo cuando mueren es que se cansan por decirlo así o duran tiempo para volver a involucrarlos a las batallas tú qué haces que no muera oye se lo lleva vale vale le queda uno solo bueno furia nocturna tiene que terminar con esto vamos a ver ojalá que sí bueno bueno que esto está más que hecho a ver amigo 2.500 que le baje 2.200 bueno 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 ahí está con el otro ataque no lo llevamos esto no se preocupen ahí estamos y bueno nos llevamos esta que se nos complicó un poquito no a pesar de que venía uno al nivel 7 se nos complicó un poco casi que la perdemos pero bueno casi pero no la llevamos papus ahí estamos avanzamos más otras 15 copitas ahora sí se cansó vamos a cambiarlo ven amigo hay el nuevo dragón atómico que lo alimenté hasta el nivel 9 vamos a llevarlo y bueno esta batalla está bien vale nos vamos ahí estamos con el dragón atómico no el dragón atómico poco lo hemos visto en acción vamos a ver qué tan bueno es por este lado perfecto empezamos muy bien ahí estamos yo aquí el dragón pero no se lleva el primero vamos amigo te llevas el primero pues sí maxi me lo llevo ahí está vale vale este amiguito tampoco es que esté muy fuerte este tiene 4.000 vamos a ver cómo nos va con este flecha insignia se lo puede llevar de un solo golpe wow precisamente se lo llevó y bueno le quedó este sí aquí sí perdemos ya papus con el dragón peruano ay adiós amigo pero vale fue mucho lo que hizo ahí está oye qué gran diseño el dragón atómico de verdad qué gran diseño a esta descarga eléctrica puede que no le haga mucho ay sí miren bastante bueno bueno vale otro ataque por aquí ahí está con ese no lo llevamos perfecto suena genial el ataque de la descarga wow tiene un sonido espectacular y bueno nos vamos por este lado bueno avanzando bastante otras 15 copitas cerca del cofre vamos a darle qué tal esta batalla esperamos aquí cambiamos está como muy fuerte esta está esta está como mejor bros vamos a darle a esta puede que hoy nos involucremos en arena de fuego puede que sí vamos a ver todavía tenemos oportunidad ojo cuidado cuidado que casi se lo llevan oye amigo oye por qué este por qué es tan poderoso y tiene 3 estrellas acá no sé oye este tipo está más poderoso de lo normal vamos a ponerle por acá furia nocturna sí está como más fuerte de lo normal no sé qué pasó con ese y puede que esta batalla no la llevemos tan fácil pero puede que no no la llevemos ay sí bro soy honesto puede que no puede que no vamos vamos ahí estamos muere maldito y nos quedan los otros y los otros se ven poderosos bueno por qué este por qué se ve poderoso vale vale ni tanto ni tanto vamos por este lado prisma de luz bueno se va furia nocturna se lo llevan pero bueno es que todavía tenemos oportunidad bros todavía chicos esto lo podemos salvar vamos por este lado prisma de luz de nuevo vamos adiós porky y nos queda uno solo que no sé yo qué tan qué tan fuerte sea vamos a ver vale vale con el otro ataque me mata pero descar ay se lo va a llevar se lo va a llevar oh qué genial la suerte de nuestro lado y bueno qué súper pues sí es que de verdad fue pura suerte que haya tenido el ataque fuerte pero vale genial recogemos y bueno por este lado cambiamos ya nos tocó cambiar a furia nocturna bros lo mataron a jordi también ya tenemos el dragón elementos y nos toca con ese y nos toca ganar la batalla bueno no está tan pesada la batalla la batalla está está como pareja venga para acá empezamos con los mismos dragones amigo pero el mío es más poderoso ponemos por este lado vale cuidado cuidado no te metas conmigo no lo llevamos no lo llevamos bueno esta sí es la manera de empezar es que ya así aseguramos cuidado por aquí se va nuestro amigo uy sí se lo llevaron pero miren si ponemos el de el atómico tiene fuerte a hielo ah no 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 pensé ahorita no sé por qué era fuerte como a hielo o agua no sé cuál era de los dos pero bueno igualmente se lo va a llevar papus igualmente aquí este amiguito se lo llevaron adiós perfecto y nos queda uno solo y nos queda un dragón o sea que así se lleven al dragón atómico aquí se lo llevan sí 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 pero no pasa nada por aquí tenemos nosotros el dragón elementos y vamos con flechas asignas y bueno tenemos casi la misma vida sería el colmo que me ganara bros vamos a ver cuidado con este con esta tengo que ganar con este ataque vamos 2270 wow 2290 wow que bien casi que no pero bueno hoy estamos pero que racha de verdad las ganamos todas y nos llevamos cofre pero no entramos tenemos que hacer otra batalla para que el cofre sea de fuego así que cambiamos por acá cambiamos otro ese está como bien y vamos a cambiar el dragón atómico acá toca por este papus es lo último que tenemos pero no se preocupen que la batalla no está muy difícil y es la última para entrar arena de fuego y también para que nos den el cofre de fuego vale por este lado empezamos muy bien cuidado cuidado no es mucho lo que nos hacen nos llevamos el primero vamos 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 3000 ahí está nos llevamos el primero y bueno y los otros dos son de nivel más bajo o sea que esto está ya más que hecho papus esto está ya más que hecho ya entramos arena de fuego si 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 ya aseguramos vale cuidado resistimos no 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 se lo llevan y bueno vamos a ver el dragón astronauta a ver que tan fuerte es bueno relámpago es fuerte el ataque así que se lo lleva segurísimo vale genial entraste con toda dragón astronauta y nos quedaría uno solito también es fuerte contra ese no lo sé yo démosle con este relámpago de nuevo vamos vamos ahí estamos bueno en el otro no lo llevamos y esto está más que hecho aquí no lo llevamos ahí estamos perfectos y vale avanzando y entramos arena de fuego volvimos a entrar estaba verdad ansioso por eso reclamamos acá ahí tenemos el cofre excelente y bueno espero mantenernos acá mantenerme y y jugar alguna batalla sin grabar para poder seguir subiendo y pues nada vamos a reclamar el cofre venga por acá amigo a ver que nos sale por acá y vale de células y de este del dragón y el uyumo ya tenemos varias orbes creo que se llaman eso orbes y pues nada espero les haya gustado el capítulo del día de hoy y sigan apoyando este juego para seguir subiéndolo al canal y recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y un besazo chao chao